Hijo mío, hostia, tanto que te lo dije, que esa mujer no te llevaría a nada bueno. Yo le pregunté a un pastor del amor y él me dijo que se lo entregara a Dios, que no me sintiera solo, que estar solo era mejor que vivir de una ilusión. Yo le pregunté a un dentista del amor a primera vista y dijo que era un error, que suena de novelistas, soñadores que en la vida hay que ser más realistas. Y ahora que no te tengo pienso en todo el tiempo perdido que perdí contigo, pues por amarte a ciegas yo, no escuché y me lancé al vacío por amor. Todos me dijeron, todos me perdían y hay flores que tienen espinas. Yo le pregunté a un señor del amor y él me dijo que ignorarlo era mejor, que yo era joven y el dinero debería ser más importante que mil amores. Yo le pregunté a un anciano en un lugar lejano del amor y las pasiones. Y ahora que no te tengo pienso en todo el tiempo perdido que perdí contigo, pues por amarte a ciegas yo, no escuché. Y me lancé al vacío por amor, todos me dijeron, todos me atletían y hay flores que tienen espinas. Y yo le pregunté a mi padre del amor y la inocencia de la fe, la paciencia y sabes lo que digo. Digo siempre es mejor, ignorar el corazón, hazle caso a tu conciencia. Yo le pregunté a mi madre del amor que te tenía y dijo que era fantasía. Que si yo no le creía, que si yo no le creía, con el tiempo aprendería que ella tenía razón. Y ahora que no te tengo pienso en todo el tiempo perdido que perdí contigo. Pues por amarte a ciegas yo, no escuché y me lancé al vacío por amor, todos me dijeron, todos me atletían y hay flores que tienen espinas. ¡Suscríbete al vacío por amor! ¡Suscríbete al vacío por amor!